Los apartamentos Matute 11 se ubican en un palacete modernista en pleno corazón del barrio de las Letras, a muy pocos metros de la plaza de Santa Ana, sitio ideal obviamente para recorrer Madrid. Pero lo que me gusta es la decoración que le ha hecho Marga y ha hecho un trabajo maravilloso porque ha recuperado los suelos hidráulicos, las escayolas que existían, las molduras de escayola, ha combinado lo moderno y lo antiguo y al final le ha salido un trabajo redondo para albergar estos 25 apartamentos que sin duda son una referencia en Madrid.